Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Vamos a estar abriendo las escrituras en Lucas capítulo 6 y versículo 46. Cuando lo tengan, confirman con un amén. Gloria al Señor. Lucas 6.46 Pongámonos en el pie para la reverencia de la palabra del Señor. Lucas 6.46 ¿Lo tienen? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Te adoramos Padre en esta hora, Padre bendito. Te bendecimos Señor en esta hora. por lo bueno y maravilloso que eres Señor. Vamos Señor a predicar tu santa palabra en esta noche. Sea usted hablando y no yo. Y de antemano Señor te pido perdón si me equivoco en algo. Pero te glorificaremos por medio de la predicación en esta noche. tu nombre por seguro será glorificado en esta noche. Amén y amén. Pueden sentarse hermanos los que tienen donde sentarse. Gloria al Señor. El tema de esta noche lo hemos titulado Gloria al Señor ¿Quién manda en la casa? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién manda en la casa? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Estén listos para abrir Efesios capítulo 6. ¿Quién manda en la casa? Es una pregunta que nos hacemos en esta noche. ¿Quién manda en la casa? Bendito sea el nombre del Señor. Es una pregunta bien comprometedora o incómoda muchas veces pero vamos hoy en esta noche a entender verdaderamente ¿Quién manda en la casa? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Un saludo para los hermanos que están escuchando por vía internet. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga. Y así hermanos este vamos a exponer la palabra del Señor y vamos a poder lograr a entender hermano a comprender verdaderamente quién manda en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos muchas veces se rebelan contra los padres. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y muchas veces de tal manera que se ve como que los hijos mandan. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos decir nosotros pero ¿cómo es eso hermano? Los hijos se rebelan y quieren hacer lo que ellos quieren. Hay hijos hermanos que llegan dos o tres de la mañana a su casa y nadie les puede decir nada porque se van. Se van de la casa cuando llegan a cierta edad y dicen yo me voy yo cumplo dieciocho y me voy. ¿Quién manda en la casa? Es una pregunta. Gloria al Señor. Y el hijo dice yo ya tengo hasta bigotes me salieron yo ya puedo trabajar tengo cuerpo estoy grande yo yo mi papá mi mamá no no ¿Quién manda en la casa? Bendito sea el nombre del Señor. Y los hijos se llegan a cierto a a a llegar a cierto grado de rebeldía en contra de los padres y en contra de Dios. vamos a buscar en la Biblia Efesios 6.1 Bendito sea el Señor. Efesios 6.1 Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Dice la Biblia Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Gloria al Señor. Así que los hijos no pueden tienen que obedecer más bien a los padres. Los hijos tienen que sujetarse a los padres. Así que por lo tanto los hijos no mandan en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Ecclesiastes 11.9 Bendito Dios. Y vamos a poner en memoria esto porque los hijos se rebelan. Oiga lo que dice la Biblia Ecclesiastes 11.9 Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios y aconseja aquí en el libro de Ecclesiastes a los jóvenes dice quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Bendito sea el nombre del Señor. El joven llega a cierto grado de rebelión cuando quiere dominar o hacer lo que quiere en la casa. El hijo tiene que entender los hijos tienen que entender que los que mandan en la casa son los padres. No es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto no manda el hijo. Tenemos que entender que hay cierto grado de superioridad en el aspecto acerca de la obediencia. O sea que el hijo tiene que sujetar a su padre. es un respeto que tiene que tener hacia sus padres. Bendito sea Dios para que tenga bendición de parte de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a leer hermano. Primera de Pedro 3.1 Gloria al Señor. Primera de Pedro 3.1 Bendito Dios. Pero antes de leer nos vamos a explicar algo. En muchos hogares el hombre dice yo mando yo llevo los pantalones dice el hombre. Si los lleva a la lavandería bendito sea el nombre del Señor. Y miren algunas veces porque miramos un hombre que es musculoso y fuerte creemos que él manda porque tiene fuerza. Una mujer pequeña no puede dominar eso no tiene nada que ver que sea grande bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces creen que porque la mujer es grande y tiene la voz muy fuerte y el hombre también es pequeño piensa que la mujer puede dominar al hombre pero no es estar en la voz ni en el tamaño. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. En este tiempo de los tiempos actuales la mujer se ha venido modernizando creyendo de que tiene el dominio en el hogar o donde sea que se encuentre. La mujer se ha revelado en contra en contra de la voluntad de Dios el feminismo es pecado bendito sea el Señor la rebelión de la mujer es pecado ante los ojos de Dios gloria al Señor y es algo abominable para Dios ante los ojos de Dios que la mujer quiera hermano dominar en el matrimonio o que quiera dominar hermano en la casa bendito sea el Señor por lo tanto no es aceptable para Dios porque la mujer es el cuerpo y el hombre es la cabeza gloria al Señor ¿me entienden? eso dice la Biblia el hombre es el que ha puesto Dios como sacerdote como cabeza de la casa para que domine bien la casa gloria al Señor en el huerto del Edén el Señor puso a Adán y a Eva la sacó de la costilla de Adán y era llamada varona ayuda idónea gloria al Señor era solamente una ayuda para Adán pero el que llevaba ahí el dominio el gobierno que gobernaba ahí era Adán gloria al Señor él es el que puso los nombres a todos los animales él es el que estaba pendiente de todo ahí en el jardín del Edén gloria al Señor ¿quién manda en la casa? muchos pueden decir el hombre por lo que está hablando el hermano se equivocó bendito sea el Señor porque también el machismo es pecado bendito sea el Señor para siempre muchos hombres creen que porque golpean a las mujeres y porque le gritan y porque la tienen sujeta entre comillas lastimada emocionalmente y físicamente creen que ellos son los que mandan en la casa qué error más grande gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor para siempre el machismo es pecado y también es abominable ante Dios la rebelión de los jóvenes es pecado el feminismo de la mujer es pecado porque aún las mujeres de hoy en día se han hermano ellas mismas se han puesto los pantalones hermano y se han puesto hermano como líderes cuando Dios no puso a la mujer como líder gloria al Señor es al hombre quien puso verdad gloria al Señor y el hombre también golpea a la mujer con su machismo la golpea y hasta le equivan las narices los ojos se los inflaman y dicen yo mando lo que yo digo se hace en mi casa pero la fuerza con golpes eso no es así eso no es amor eso no es dominio ahí está demostrando un grado de inferioridad al hombre con violencia gloria al Señor para siempre bendito sea el nombre del Señor por lo tanto no mandan los hijos en la casa quien manda en la casa no mandan los hijos por seguro gloria al Señor no mandan las mujeres en la casa gloria al Señor para siempre por seguro y no mandan los hombres en la casa por seguro bendito sea el Señor para siempre pero quien manda gloria al Señor una pregunta quien manda en la casa bendito sea el Señor ya vamos a comprobarlo con la Biblia pero antes vamos a leer oiga primera de Pedro 3.1 dice asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas gloria al Señor mira que tremendo mira que interesante pero hay muchos hombres que dicen tienes que estar sujetas y es verdad la vida lo dice pero muchas veces abusan de este versículo para lastimar a la mujer y golpearla y ponerla por el piso y hacerla sentirla mal gloria al Señor también la mujer abusa del sistema gloria al Señor es algo interesante pero hay que hablarlo bendito sea el nombre del Señor el mejor amigo de la mujer es el teléfono gloria al Señor cuando el hombre se porta mal solo marca el 9-11 y papá y maridito a la cárcel ahí no hay quien lo detenga lo agarran lo esposan lo golpean y hermano el hombre como un muñequito de trapo lo llevan a la cárcel bendito sea el Señor para siempre la mujer es bien fácil solo dejar el teléfono con los deditos marca tres números 9-11 y rapidito lo ponen en su lugar aunque tenga músculo aunque sea grande aunque estén demoniados sea como sea lo ponen en su lugar pero la mujer no manda lo es el Señor bendito sea el Señor para siempre lamentablemente el sistema está torcido lo es el Señor por eso es que la mujer muchas veces en este país tiene cierto grado de superioridad en contra de los matrimonios en contra de los hombres por eso el hombre es así primero está la mujer después están los hijos después están los los ancianos después están los chuchos los animales y después está el hombre bendito sea el Señor para siempre bendito gloria al Señor una vez otro mismo con su madre un perro adelante espero que el hombre no estaba atrás ¿verdad? adelante iba el perro en la parte derecha del carro y dije que tremendo como los animales aquí los tienen en alto y el hombre está por abajo bendito sea el Señor pero ¿quién manda en la casa? esa es la pregunta ¿quién manda en la casa? gloria al Señor ya leímos en Eclesiastes gloria al Señor bendito sea el Señor para siempre gloria al Señor ya leímos Efesios ¿verdad? gloria al Señor bendito y primera de Pedro bendito sea el Señor ahora leímos Colosenses 3.18 Santo es el nombre de Jesucristo perdón vamos a leer Efesios 5.25 casi ahí mismo estamos Efesios 5 dice maridos este es para los hombres amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella o sea el Señor quiere que nosotros como hombres como maridos amemos a nuestras esposas así como el Señor se entregó a la iglesia el Señor no golpeaba a la iglesia con golpes el Señor no lastimaba a las hermanas y las golpeaba y las amarraba y les daba con látigos no tampoco no las castigaba ni las mortificaba su cuerpo ni las castigaba en el basement por 30 días sin comer sin beber no torturaba a las mujeres así nosotros tenemos que amar a las mujeres hombres que torturan a las mujeres no pueden ni asomar la cabeza por la ventana no pueden salir no pueden hay muchas religiones que prohíben a la mujer aún voltear a ver para arriba no pueden tienen que voltear a ver para abajo ¿quién manda en la casa? bendito sea el Señor para siempre que tremendo bendito sea el Señor gloria al Señor bendito sea el Señor vamos a leer bendito sea el Señor ¿quién manda? Mateo 8.21 gloria al Señor gloria al Señor para siempre Mateo 8.21 a ver lo que dice versículo 21 dice de Mateo 8 otro de sus discípulos le dijo Señor permite que vaya primero y entierre a mi padre le pidió una petición un hombre Jesús le dijo le dijo al Señor yo mando gloria al Señor sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos wow ¿cómo pudo el Señor haber dicho eso? el Señor dijo yo mando yo mando ¿quién manda en la casa? Él manda hay muchos que cantan lo que el Espíritu diga eso se hará y es lo que menos hace no hace nada ¿por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo os digo dice el Señor ¿quién manda en la casa? muchas veces ese coro como que por aquí entra y por aquí sale lo que el Espíritu diga eso será y un montón de carnales eso no dice el Espíritu un montón de gente carnal en los altares eso no dice el Espíritu ¿quién manda en la casa? bendito sea el Señor para siempre bendito sea el Señor gloria al Señor gloria a su nombre bendito sea el Señor para siempre que tremendo vamos a ver verdaderamente quién manda en la casa leamos lo que dice Éxodos gloria al Señor capítulo 3 gloria al Señor y versículo 5 oiga que interesante y dijo lo tienen hermanos dice Éxodos 3, 5 y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es le dijo el Señor a Moisés quita ese calzado Moisés le dijo ese calzado que trajiste de Egipto allá mataste a un hombre Moisés eres un criminal Moisés eres así y eres así quita ese calzado el Señor le dice a la iglesia quita también el calzado del pecado de las arrugas de las manchas en la iglesia porque es lugar santo ¿quién manda? Él mandó a Moisés a quitarse los zapatos y el Señor mismo está mandando a todos los hermanos que se quiten ese calzado de pecado ese calzado de iniquidad ese calzado de machismo ese calzado de feminismo ese calzado de desobediencia ese calzado hermano de divisiones gloria al Señor para siempre que nos quitemos ese calzado hermano de frialdad de pecado gloria al Señor de tibieza ese calzado abundano que anda hermano agarrado del mundo la iglesia esa no es la iglesia que Dios quiere le dijo a Moisés quítate el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo Moisés le dijo y lo mismo le dice a la iglesia del Señor que nos quitemos el calzado que tenemos porque el no quiere gente en los altares que fuman el no quiere en los altares aquí gente que que anda en las discotecas el no quiere gente en los altares que se está corrompiendo y se está haciendo amigo del mundo eso no quiere Dios el quiere que nos quitemos el calzado porque lo demanda quien manda en la casa quien manda Jehová de los ejércitos el es el que manda no manda los hombres no manda las mujeres no manda los hijos no manda nadie solo Jesucristo manda él es el que manda él le dijo a la mar detente y se detuvo silencio le dijo y se detuvo y hubo bonanza dice la Biblia gloria al Señor se detuvo la mar de la tempestad que había gloria al Señor y le dijo quien es este hombre que aun el mar le obedece quien es el que manda todo de rodillas se doblará dice la Biblia toda potestad dice Mateo 28 18 se me ha dado en la tierra y en el cielo gloria al Señor él manda él es el que manda él es el que dice yo soy el que soy yo soy el jefe dice él yo mando dice tú no manda el diablo no manda manda Cristo el poderoso de Israel con su sangre que nos limpió del pecado él manda los demonios se van y tiemblan porque él manda él da la orden y se van y se van los demonios gloria al Señor para siempre bendito sea su nombre le dice a los enfermos te ordeno que dejes ese cuerpo y será limpio gloria al Señor él ordena las cosas y suceden él ordenó hermano al galareno que estaba endemoniado le dijo al demonio fuera en el nombre de Jesús Lázaro ven le dijo levántate él manda cuando dice algo se cumple él resucita a los muertos él sana a los enfermos él levanta a los paralíticos porque él es el que manda él manda en el cielo en la tierra en el infierno cuando usted vaya él es el que manda él manda él manda bendito sea su nombre quítate el calzado le dijo quítate el calzado porque yo soy el que mando en el templo yo soy el que mando en la iglesia yo soy el que mando aquí no mandas tú pastor no mandas tú misionero yo soy el que mando en el altar yo soy el que mando aquí él es el que manda ¿quién es el que manda? es una pregunta hoy en día bendito sea su nombre en muchos altares no manda Dios mandan los pastores porque si mandara Dios hicieran lo que lo que él quiere lo que Dios quiere que hagan gloria al Señor quítate el calzado le dijo así no puedes así no puedes le dijo así no se puede hermano así no se puede ¿quién manda en la casa? ¿quién manda en la casa? ¿quién manda en el templo? ¿quién manda en la iglesia? ¿quién es el que manda? vamos a ver abramos la Biblia en San Juan gloria al Señor capítulo 2 y versículo 13 gloria al Señor oiga lo que dice estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén oiga el versículo 14 2 14 y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y paloma y a los cambistas a los cambistas ahí sentados ya van negociando bendito Dios oiga y haciendo un azote ¿sabes qué es eso? agarró un azote con eso como que le pegan a los caballos oiga de cuerdas echó fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas oiga volcó las mesas oiga y dijo los que vendían palomas quita de aquí esto quita de aquí esto que tremendo quita de aquí la maldad quita de aquí el comercio en iglesia quita de aquí las manchas en iglesia quita esa falsa doctrina de aquí porque voy a volcar las mesas dice el que manda el jefe Jesús dice esto él es el que manda él dice él ordena quitarlo y agarró las mesas y le dio vuelta y las monedas cayeron ¿verdad? oiga quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado en otro versículo dice mi casa es casa de oración casa de oración será llamada mas vosotros la habéis convertido dice en cueva de ladrones cueva de ladrones dijo el que manda Jesús dijo eso él es el que manda él dijo para orar los traje aquí al templo quiero que vengan a orar no quiero que vengan a vender libros comerciantes le dijo que tremendo y le tiró las mesas el que manda está listo para tirar muchas mesas en los templos él está listo porque él es celoso y tu celo le consume porque él es el que manda aquí nadie manda aquí no mandan los concilios aquí no mandan los misioneros aquí no mandan los evangelistas aquí no mandan los pastores aquí no mandan los ángeles aquí no manda el diablo aquí no mandan los hombres aquí manda Jesús de Nazaret él es el que manda él manda gloria al señor para siempre y le volcó las mesas gloria al señor cuando vamos a entender iglesia verdaderamente a comprender quién es el que manda si llegáramos a comprender eso no hiciéramos lo que queremos no hiciéramos lo que nosotros nos place hacer sino que hiciéramos lo que él nos ordena bendito sea por eso somos siervos el siervo no puede hacer lo que quiere el siervo hace lo que su amo le ordena gloria al señor para siempre bendito sea el nombre de Jesús gloria a su nombre quién manda en la casa quién manda en la casa no es por los gritos que el hombre manda no es por los golpes que el hombre manda no es porque la mujer lo amenaza y le dice voy a pasar 9-1-1 si no te portas bien o me divorcio o hago esto o te quito la mitad de las pertenencias eso no es mandar gloria al señor el que manda aquí es Jesucristo él puede quitar la vida y él la puede dar él puede sanarte o te puede el que puede matar también gloria al señor para siempre él es el que manda gloria al señor para siempre quién manda en la casa dice la biblia oye que tremendo oye que tremendo oiga que tremendo cuando los demonios ven que la casa está limpia barrida llega y se toman posesión de ese cuerpo entonces ahí mandan los demonios porque la persona está en pecado pero cuando la persona se arrepiente hermanos llega el señor jesucristo mismo y tira los diablos por todos lados salen reventados por todos lados hermanos porque dicen aquí mando yo ahora porque esta casa me pertenece aquí moro yo aquí mora el espíritu santo se tienen que ir los demonios se tienen que ir la enfermedad se tienen que ir los problemas porque él el que manda ha llegado ha llegado el de la bendición ha llegado jesús el libertador ha llegado nuestro dios poderoso el que bendice el que provee el que trae bendición a los hombres cuando se arrepienten el que manda llega y cuando llega hace las cosas bien hechas él hace todo bueno él hace bendiciones grandes para nosotros para nuestra vida porque el que manda ha llegado bendito sea su nombre para siempre quien es el que manda gloria al señor él solo habla y los montes tiemblan dice la biblia gloria al señor bendito sea su nombre para siempre nadie puede tener más potestad que dios nadie puede tomar el puesto de dios nadie puede tomar y darse la gloria que le pertenece a dios porque muchos ya se tomaron la gloria de dios en los altares en la iglesia ellos mandan aquí manda el pastor lo que él diga yo hago y rechazan la palabra bendita y gloriosa la palabra profética perdón la palabra profética gloria al señor la palabra profética más segura que es la palabra de dios rechazan la palabra de dios por la palabra de los hombres tienen temor a los hombres y no a dios gloria al señor para siempre quien es el que manda quien es el que manda en la casa gloria al señor para siempre cuando él caminaba sobre las aguas una autoridad caminaba con él como quien tenía autoridad cuando caminaba hermano los enfermos eran miren hermano sanado caminaba jesucristo hermano los demonios temblaban de miedo porque sabían los demonios quien es el que manda los demonios muchas veces saben más de dios que nosotros mismos porque ellos se arrodillan y los hombres no se arrodillan los hombres no se humillan muchas veces ante dios aún los demonios tiemblan dice la biblia y pasa el maestro de gloria con autoridad y poder y dice aquí yo soy el que mando yo mando yo mando yo soy el que mando yo calmo la mar y le digo silencio y se calma la tempestad gloria al señor para siempre bendito sea su nombre quien es el que manda podamos en esta noche entender verdaderamente el concepto o podamos entender de la verdad de dios y de la sabiduría del espíritu santo para poder entender y podernos sujetar y poder entender quien es el que manda en la casa gloria al señor él pone las órdenes y dice no te harás imágenes y el hombre no hace caso quien es el que manda muchas veces la carne es la que manda porque no la sujetamos quien es el que manda muchas veces los ídolos son los que mandan en los hombres quien es el que manda muchas veces la falta de fe es la que manda cuando dios dice hombre de poca fe gloria al señor quien es el que manda quien es el que manda quien es el que manda gloria al señor el da órdenes y los hombres tienen que obedecer aun los ángeles le obedecen dice la biblia el solo dice el da la orden y los ángeles vuelan en segundo porque son obedientes quien es el que manda vamos a estar en pie hermanos gloria al señor te adoramos jesucristo en esta noche quien es el que manda podamos entender en esta noche que no son los hijos los que mandan en la casa que no son los hombres los que mandan en la casa que no son las mujeres las que mandan en la casa es jesucristo reinando en nuestros corazones en nuestros hogares y nuestro matrimonio que manda jesucristo manda gloria al señor te damos gracias padre en esta hora por tu bendición señor bendito sea tu nombre tu mandas señor tu mandas cristo somos tus siervos y haremos lo que tu dices gloria a tu nombre jesucristo tu eres el que manda señor en nuestras vidas ya no podemos hacer lo que nos plazca ya no podemos hacer lo que queremos ya no podemos ir donde queremos ir si no tu vas nos vamos no podemos ir ya no nos mandamos nosotros a nosotros mismos eres tu el que manda señor eres tu el que reinas en nuestras vidas te damos gracias padre en esta noche por tu palabra bendita y gloriosa si alguien quiere pasar no de los niños de los adultos y los jóvenes tomando en serio esto para comprender verdaderamente el significado quien es el que manda bendito sea su nombre el altar está abierto no para niños para adultos y jóvenes quien es el que manda si cree usted que ha estado fallando en el señor o cree usted que ha tenido un mal concepto de la sagrada escritura y cree que usted es el que manda pase al frente porque es el señor el que manda gloria al señor gloria al señor te adoramos jesucristo te damos gracias señor en esta noche por tu palabra tu nombre es exaltado en esta noche tu nombre glorificado señor porque tu eres el que manda señor te damos gracias jesucristo en esta noche gracias señor bendito sea tu nombre gracias bendito vamos a ser despedidos señor de este lugar pero no de tu santa y divina presencia vamos a compartir con mis hermanos en esta noche en el nombre de jesús en armonía gracias por mis hermanos que vinieron y gracias por lo que están escuchando por la internet gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo benditos alimentos señor que vamos a tomar en esta noche en el nombre de jesús lo hacemos para tu amor y tu gloria amén y amén un aplauso a jesucristo un aplauso al que manda un aplauso al rey de reyes y señores señores él es el que manda bendito sea su nombre saludemos en el amor de jesucristo un aplauso un aplauso un aplauso